¿Pero dónde estamos? Por aquí no se llega al club. ¿Por qué no vamos al club? ¿Qué quieres decir con eso? ¿A dónde me llevas? Te estoy secuestrando. ¿Qué dices? No seas tonto, Burak. No tengo tiempo de irme de aventuras contigo. Por favor, llévame al club. No creas lo que te estoy diciendo, pero esta vez hablo en serio. Burak, no hagas que me arrepienta de haber venido. Mira, Asli, te lo prometo. Nos vamos a divertir mucho. De veras. Pero no quiero. Burak, ¿acaso no me oíste? Me encanta como dices mi nombre. Dilo de nuevo. Mira, sonreíste otra vez. Aún no puedes negarlo. Yo también te gusto, ¿verdad? Que no. ¿De verdad? ¿No te gusto en lo más mínimo? Te dije que no. Ni ahora ni nunca. Quizás, pero tarde o temprano sí. Porque haré lo que sea para conseguirlo. No sé mentir tan bien como lo hace tu novio, Burak. Cuando Volkan y yo rompimos la primera vez. ¿De veras crees que él salió con esa chica? ¿O solo fingían estar juntos? Te aconsejo que lo averigües. ¿Es posible que me dijera la verdad? Detén el auto de una vez. Te digo que tengo que ir a trabajar. Tienes el día libre. Así que deja de preocuparte. ¿Qué dices? No me dieron el día libre hoy. Yo te di el día libre. Burak, me estás volviendo loca. Sabía que estabas loca por mí. ¿Por qué lo niegas? ¡Qué gracioso! Tus bromas me están matando, Burak. Ay, es un buen comienzo. Te estoy volviendo loca y te mato con mis bromas. ¿Lo ves? Al menos te estoy haciendo reír, Asli. Lo cual no es nada fácil. Burak. De veras tengo que ir a trabajar. Tampoco quiero que me des días libres ni nada de eso. No me gustan esas cosas. Bueno, será solo por hoy. Pero está bien. No lo volveré a hacer, ¿sí? Dime, ¿tienes hambre? Para nada. ¿Esto significa que sí? Eso pensé. Yo también tengo hambre. Primero desayunemos. ¿Primero? ¿Acaso hay más? ¿Qué quieres comer? A ti no te importa mi opinión. Al final siempre haces lo que tú quieres. Como quieras. Queda un largo camino por delante. Pongamos gasolina. ¿Largo camino? Burak, ¿a dónde vamos? Ten paciencia. Es sorpresa. Chicos, ¿ way más? ¿Por qué? ¿Cómo? Bienvenidos Llénalo Bueno No le temo a las consecuencias Quizás no tenga batería Entraré a pagar ¿Quieres algo, linda? No, gracias Asli ¿Dónde estás? Estaba a punto de llamarte Me tenías preocupada Concha Estoy con Burak ¿Qué? ¿Pero qué rayos estás haciendo con él? No lo sé Me invitó a desayunar Yo tampoco lo entiendo ¿A desayunar? Entonces es una cita Están saliendo Ya es oficial Goncha, ¿qué te pasa? Deja de decir tonterías ¿Acaso te olvidas de Chala? Entiendo Te preocupas por ella No te preocupes Seguro que la dejará pronto Ya viene Tengo que colgar Luego me lo cuentas todo Espero que te guste No es tan lindo como tus dibujos Pero cuando lo veas Podrás pensar en mí ¿Qué es esto? Sin duda pensaré en ti Míralo Es tan lindo Me refiero al animal de peluche No te preocupes Increíble. Supongo que hacerte. Ya me lo imaginaba, pero no puedo decir nada porque tiene novia. Seguramente romperán pronto. De lo contrario, Ashley nunca lo aceptaría. ¿Y bien? ¿No piensas hacer nada? Es mi día libre. Tú mismo lo dijiste. Me refiero a que podrías poner música. ¿No quieres? Gracias. 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 ¿Ves? ¿Te das cuenta de que tenemos gustos en común? Estoy sorprendida. ¿Por qué es eso? ¿Acaso eso es algo tan increíble? Porque la verdad es que somos muy diferentes. Es extraño. En mi opinión, no importa si dos personas se parecen mucho o si son diferentes. Siempre y cuando sea. Gracias. Gracias. Gracias.